¿Qué tal gente? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todo amante del fútbol. Para todos esos que vibran todos los martes y miércoles que se juega la Liga de Campeones. Para todos los que nos emocionamos con ese hermoso himno mientras que se agita esa bandera con las estrellas. Así es señores, hablamos de cómo conseguir una entrada para la final de la Champions. Hoy te contaré 6 alternativas para conseguir una entrada para la final de la UEFA Champions League. Conseguir una entrada no es tarea sencilla a menos que tengas o muchísima suerte o mucho dinero. Pero en este video te voy a dar algunas opciones para que tu suerte pueda incrementar o tus posibilidades puedan ser mayores. Tampoco es algo imposible, yo tuve la oportunidad de conseguir una entrada para la final del 2017 que se jugó en Cardiff. Ahí está la prueba. Pero antes de iniciar no olvides suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que seas de los primeros en enterarte cada vez que publique un nuevo video. Y también seguirme en Instagram y Facebook para que puedas seguir los viajes futboleros que hago frecuentemente. Ahora sí, ¡vamos con las opciones! Opción número 1. El sorteo de la UEFA. Esta es la opción más económica y donde necesitarás tener a la suerte de tu lado. La UEFA sortea un lote de entradas para fanáticos de todo el mundo. El resto de entradas van para los clubes finalistas y otro lote para patrocinadores del torneo. Para participar del sorteo debes ingresar a la web de la UEFA, aquí voy a dejar el enlace, crearte una cuenta y participar. Pueden aplicar el sorteo desde el 14 al 21 de marzo. Al inscribirte recibirás un email como este. Y los resultados serán anunciados vía correo electrónico el 5 de abril y recibirás un correo electrónico como este si es que no tienes suerte. En la caja de descripción te dejo un enlace para que puedas registrarte y participar del sorteo. El precio de las entradas es el siguiente. 70 euros para la categoría 4, 140 euros para la categoría 3, 450 euros para la categoría 2 y 600 euros para la categoría 1. Opción número 2. Hospitality. Esta opción definitivamente es la más cara pero donde tendrás beneficios adicionales que varían de acuerdo al paquete que compres. Algunos de los beneficios que puedes disfrutar comprando tu entrada vía Hospitality es por ejemplo disfrutar de vista privilegiada desde alguno de los palcos del estadio, bebidas antes, durante y después del partido y acceso incluso a la vía del fútbol ubicada fuera del estadio. Estos paquetes son muchísimo más caros y van de los 3,100 euros hasta cerca de 4,000 euros por persona. El tema es que actualmente estos paquetes están agotados para la compra directa. Normalmente suelen comprarse con bastante entoridad, incluso un año antes se pueden ya comenzar a comprar, pero según la misma web de la UEFA pronto pondrán más paquetes a la venta. El que puede pagarlo en buena hora. Opción número 3. Siendo socio del equipo finalista. Esta opción es un poquito más complicada porque se deben cumplir dos condiciones. Número 1. Que seas socio del club. Y número 2. Que el club sea finalista. Cumpliéndose estas dos condiciones tendrías una chance de acceder a una de las entradas. ¿Por qué? Porque igualmente el club realiza un sorteo entre sus socios y ya depende de la política de cada club. Por ejemplo, lo que hizo el Manchester United para la final del Europa League fue priorizar a los hinchas que habían acudido a la mayor cantidad de partidos de visitante. Luego de eso priorizaba a los que habían ido a la mayor cantidad de partidos de local. Entonces ya depende de la política de cada club y es importante que si eres socio de alguno de estos clubes que van a ir a la final, revises esa política para aplicar a una de las entradas. Opción número 4. La reventa. Dentro de esta opción hay diversas alternativas. La tradicional y más antigua es buscar reventa en el mismo estadio. Pero ojo, no necesariamente el mismo día del partido. Tú puedes acercarte el mismo día en que está programada la entrega de entradas a los socios ganadores. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dentro de esta cola que hacen para recoger su entrada está dispuesta a revenderla. Otra forma de acceder a la reventa es a través de plataformas online como Staff Hub o vía Google, que voy a dejar los enlaces en la caja de descripción también. Ambas plataformas son confiables. De hecho, yo ya he comprado entradas para Premier League, Champions League y también para partidos en Sudamérica. En otro video hablaré específicamente sobre la reventa online. Aunque probablemente, si estás viendo el video ahora mismo, este video de reventa ya esté en mi canal YouTube. Así que dale una chequea a los videos que he subido y no olvides suscribirte. También puedes encontrar entradas a la venta en páginas de clasificados como eBay, por ejemplo. Ahora, la pregunta importante que todo el mundo se debe estar haciendo. ¿Cuánto me puede costar una entrada en reventa? Los precios no son nada baratos. Pueden ir desde los 1.800 dólares aproximadamente, si la compras en una plataforma online, o hasta los 7.000, 8.000 dólares, incluso más, dependiendo la categoría y el tipo de entrada. Mientras, con mucha, mucha suerte, en el estadio, días antes o el mismo día del partido, puedes encontrar mejores precios de venta. Por ejemplo, yo conozco un argentino que en la final de Cardiff, dando vueltas por el estadio, al mismo día del partido, consiguió una entrada a 500 euros. O sea, hay una gran diferencia ahí. Pero es una opción. Opción número 5. Agencias de viajes y servicios concierge. Esta es una alternativa que suele ser, en algunos casos, un poco más cara incluso que la reventa online. En mi caso, yo opté por el servicio concierge que me brinda una de mis tarjetas de crédito para comprar una entrada para la final que se jugaba en Cardiff. La entrada me costó aproximadamente unos 1.900 dólares. Sí, o sea, es muchísimo dinero. Pero era una oportunidad que se daba una vez en la vida. Ya estaba en Cardiff, o ya tenía el pasaje a Cardiff, ya tenía el vuelo de ida y de retorno. Entonces, no había vuelta atrás. Tenía que jugármela y no podía perderme esa final. A través de agencias de viajes también puedes encontrar entradas individuales, paquetes de hospitality o alternativas más completas con hospedaje, tours, etc. Última opción. Opción número 6. Sorteo de entradas a través de los patrocinadores de la UEFA Champions League. Como les comenté al inicio del video, un lote de entradas van para estos patrocinadores del torneo. Lo que hacen estos patrocinadores es, sortean estas entradas a través de diferentes iniciativas en cada uno de los países donde operan. Así que te sugiero que revises las webs y las redes sociales de los diferentes patrocinadores del torneo y así puedas ver si es que hay alguna iniciativa, algún sorteo, donde puedas participar por alguna de las entradas a la final del campeonato y así tener más opciones con las múltiples alternativas que te he contado el día de hoy. Eso es todo, mis amigos fanáticos y fanáticas del fútbol. Si les gustó el video, no olviden suscribirse en el canal, dejarme un like y compartirlo con sus amigos que también son fanáticos del fútbol y de la Champions League. Haciendo eso, me ayudarías muchísimo y también por ahí que esa buena acción incrementará tus chances de ganarte una entrada para la final de la UEFA Champions League. Tampoco olviden seguirme en Instagram, en Facebook, en Twitter, donde estoy publicando constantemente contenido relacionado a los viajes que hago y cómo acceder a entradas para diferentes partidos. Y por último, déjenme en los comentarios qué otro tipo de video les gustaría que haga. Por ejemplo, cómo conseguir entradas para ver algún club en particular, que visite algún estadio, que vaya a ver algún partido en particular. Ustedes me dirán. Los leo. ¡Nos vemos! ¡Chau!